Hay un atropello permanente a los isleños y a los isleros. Primero, porque a las 6 de la tarde termina todo tipo de posibilidad de viajar. O sea que la gente que vive en Delta no puede estudiar, no puede trabajar fuera, no puede tener un espectáculo permanentemente. Después, cobran lo que se da la gana. Hay menores que están arriba de las embarcaciones. Las embarcaciones tienen más de 60 y 70 años. Pensá que son de madera, incluso hasta con una contaminación auditiva que es importante. El Delta no tiene servicios de salud, porque no hay nada. Hay dos centros de salud con un solo médico. No tiene posibilidad cuando fallece alguien de traslado. O sea, hay un montón de carencias. Y esto es una vez más demostrar que a nadie le interesa el tema de las islas. La protesta es no solamente por la suba del transporte, que aparentemente anoche lo han levantado, sino también porque no queremos las construcciones como Collier y Park. Y no queremos realmente la autonomía del Delta. La gente está convocada porque está cansada del abuso de las empresas de transporte fluvial. En particular, la empresa interisleña que hace lo que quiere, pasa a la velocidad que quiere, rompiendo la costa. Y los sireños tenemos que hacernos cargo de la reparación de, por ejemplo, las costas. Respecto al tema de los boletos, bueno, nos incrementan un 20%. La provincia le dio de forma inconsulta, aparte de recibir subsidios para el combustible. Y por otra parte, bueno, cumple servicios, te suspenden servicios, te agregan lanchas. Además, hay una evasión de cerca del 60%. Es decir, las empresas están solo declarando un 40% de lo que recaudo. Yo vivo pasando el Paraná de las Palmas sobre el estudiante. Nosotros tenemos lancha. La última lancha que tenemos a casa es a las 3 de la tarde. A la vez yo trabajo en tercera sección en la técnica 1 del Paraná Mini. Y estamos acá también por la posibilidad de que los chicos isleños tengan un futuro, puedan venir a estudiar, tengan horarios para ir y venir en lancha. Es muy difícil la vida del isleño. Para que tengamos recolección de residuos que no tenemos, para que tengamos más horarios para que podamos acceder y para que el pasaje sea un pasaje normal. Durante 8 años hemos hecho reclamos sobre la problemática del transporte fluvial a la provincia de Buenos Aires. Hemos hablado con 4 directores de transporte, Enestrosa, Barreto, el doctor Bilbao y ahora el señor Javier Maza. Y nos han tomado siempre por tonto. Siempre hemos tenido mesas de diálogos que no se han concretado absolutamente nada. Y le han dado en un año y medio un aumento tarifario del 100%. No existe servicio que haya aumentado en esa proporción. Y ahora además tuvimos un llamado queriendo parar la marcha. La marcha no se para. La isla es una región muy particular con sus características, con su gente también muy particular, donde nadie nos representa y nadie ha tomado en cuenta que vive mucha cantidad de gente y que tenemos necesidades y que tenemos derechos como todos. Porque donde hay necesidad siempre hubo un derecho. ¡Gracias!